Hoy vamos a entrar en la historia de un hombre muy particular, una leyenda por donde se lo mire, pero quizás lo recordás más por sus películas, series o por el contrario, quizás lo que más recordás de él son los memes. Agárrate bien entonces porque hoy nos vamos a meter en la historia del legendario Chuck Norris. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Zay, esto es Telcarajo TV y hoy, como bien les dije, nos vamos a meter en la historia de Chuck Norris y lo primero que quiero saber es ¿de dónde lo conoces? Me animaría a decir que la mayoría de la gente lo conoce por el cine, por las series, etcétera, etcétera. Quizás lo viste luchando contra Bruce Lee ahora, es muy probable que lo conozcas quizás por los memes. Coméntame por favor de qué lo conoces y ahora sí arrancamos con la historia de esta leyenda. La historia de Chuck Norris que hoy tiene ya 80 años, comienza hace casi un siglo y estuvo cerca de ser muy distinta porque su padre, poco antes de que él naciera, se cambió el apellido. Así que quien hoy conocemos como Chuck Norris, que tiene de nombre en su documento Carlos Ray Norris Jr., podría haberse llamado Carlos Ray Drack Jr. Así que de alguna manera, gracias a su padre, tenemos el famoso nombre Chuck Norris, pero también Chuck Norris es producto de este mismo padre. ¿Y a qué me refiero? Porque evidentemente es su hijo biológico, sí, pero también Chuck Norris, como lo que conocemos, es producto de cómo su padre se comportó con él toda su vida. Este padre era básicamente un padre ausente, esto culpa del alcoholismo. Por esta razón Chuck Norris fue muy entregado a su familia desde muy pequeño y de alguna manera fue la cabeza de esta familia cuidando a su madre y sus hermanos hasta que sí finalmente se alistó en las fuerzas aéreas. A partir de esto fue policía aéreo en Corea, lugar donde descubrió el arte marcial que justamente todos sabemos que le cambió la vida y que también nos cambió la vida a nosotros, claro que sí, porque si no fuera por el Taekwondo y su versión coreana Tang Soo Do, posiblemente Chuck Norris no se habría vuelto uno de los hombres más épicos de la historia de la humanidad. A la par de esto, es cinturón marrón en Jiu Jitsu, brasilero de la familia Machado, que podríamos decir que es uno de los clanes más importantes de Jiu Jitsu porque tienen escuelas tanto en Brasil como en los Estados Unidos y ganaron muchas competiciones. Y si bien muchos lo conocen a Chuck por haber creado el Chan Kuk Do, un estilo de lucha propio de él, el hombre antes ya había sido hasta campeón de karate. Fue nombrado luchador del año por la revista Black Belt Magazine y tantos otros galardones que de alguna manera nos demuestran que es uno de los tipos con más variedad de artes marciales. Su estilo de artes marciales, como les decía antes, el Chan Kuk Do lo creó posterior a su viaje en Corea. Por lo tanto, obviamente, está basado en el Chan, Su, Do y otros estilos de combate que también aprendió allí. Es más, también volvió de Corea con el apodo Chuck, el cual nunca jamás nadie le había dicho antes de este viaje. Así que podríamos decir que Corea es el lugar que forjó a Chuck Norris. Un poquito del padre, sí, pero otro poco, Corea. En Corea no solo obtuvo el mote de Chuck Norris, sino que obtuvo sus aprendizajes, lo más importante en cuanto a artes marciales. Y obviamente no tendríamos Chuck Norris de no ser por las artes marciales. ¿Cuáles son las reglas del Chan Kuk Do? Las principales son 12, entre las cuales se encuentran desarrollar mi potencial al máximo posible en todas las perspectivas de mi vida, olvidar los errores del pasado y concentrarse en los grandes triunfos del presente, mantenerse siempre en un pensamiento positivo y tratar de transmitir este a todas las personas que conozca, y varias más en la misma línea. Curiosamente Chuck Norris no solo ha sido un peleador o un ávido practicante de artes marciales, sino que también es un gran entrenador, un maestro. Ha sido entrenador, maestro de karate de grandes actores como por ejemplo Steve McQueen, también su hijo, el hijo de Steve McQueen, practicó con él. Y es este hombre, Steve McQueen, quien incentivó a Chuck Norris a que intente meterse en el cine. Otro punto de quiebre en la vida de Chuck. Steve McQueen le dijo textual a Chuck Norris, Si no puedes hacer nada más, siempre hay actuación. Esto vino a cuento de que Chuck Norris no estaba muy bien en materia económica y necesitaba un cambio. Pero ¿quién fue el que finalmente hizo decidir a Chuck Norris por dedicarse al cine? El mítico Bruce Lee. No solo lo impulsó a dedicarse a la actuación, sino que le ofreció a Chuck Norris el papel antagonista en El furor del dragón. Película que en inglés conocemos como The Way of the Dragon, donde los dos se enfrentan en una épica pelea de más de 10 minutos en el Coliseo de Roma. ¿Y qué fue lo primero que le preguntó Chuck Norris cuando Bruce Lee le dijo Vamos a hacer una película juntos, me encantaría que vos actúes en esta película conmigo, quiero que te metas en la actuación? Pero, le dijo Chuck Norris, ¿quién va a ganar cuando peleemos el uno contra el otro? Obviamente la respuesta era obvia, estábamos ante un tipo que nunca había actuado y teníamos a Bruce Lee, que ya estaba bien posicionado, era guionista, director, estrella de artes marciales. ¿Quién iba a ganar la pelea en una película de Bruce Lee? La pelea es una de las favoritas de los fanáticos del cine de artes marciales y es la primera y única vez que lo vemos a Chuck Norris como un villano y es la primera vez que lo vemos, obviamente, mordiendo el polvo en una pelea. Pero como sea, es una pelea épica. No solo entonces Bruce Lee fue uno de los impulsores de que Chuck Norris se uniera a la industria del cine, sino que además eran grandes amigos y tal es así que cuando Bruce Lee murió, el féretro, ¿quién lo cargó? Justamente Steve McQueen y Chuck Norris cargaron el féretro de Bruce Lee en una iglesia de Seattle. Así es que a partir de ahí el señor Chuck Norris entre 1969 y el año 2012 actuó en más de 40 películas y obviamente fue el épico Texas Cordell Walker en la serie Walker Texas Ranger. Serie que se emitió desde 1993 al 2001. Por otro lado, Chuck Norris ha sido siempre ultraconservador y republicano y la verdad que, si bien no ha formado mucho parte de la política, en el año 2008 hizo campaña junto al precandidato Mike Huckabee. Y no exagero si te digo que mientras él apoyaba al candidato, la gente coreaba más el nombre de Chuck Norris que el de Mike. Pero toca viajar al año 2005. Ese fue un antes y un después para el señor Chuck Norris. Un señor que de alguna manera se vería inmerso en algo que tampoco tenía la capacidad de comprender porque era algo muy fuera de su generación. ¿A qué me refiero? Quizás para un montón de los que están del otro lado, como bien dije al principio del video, Chuck Norris es más bien un meme que un actor, un peleador, etcétera, etcétera. Es un meme. Y podríamos decir que es uno de los casos o de los primeros de una persona en transformarse más en meme que en sí mismo. La memización de Chuck Norris comienza entonces en el 2005 cuando empiezan a viralizarse una serie de chistes sobre él o una serie de datos llamados Hechos de Chuck Norris o Chuck Norris Facts. Es más, al año siguiente, en el 2006, Chuck Norris fue preguntado si tenía idea algo de esto, si alguna vez había escuchado y él dijo que sí, que le resultaban muy graciosas algunas frases, pero que un solo superhombre había habido en la Tierra y no era él. Obviamente en referencia a Superman. Para entender un poquito el concepto, les voy a contar un par de estas frases o chistes. Los desinfectantes de manos líderes afirman que pueden matar el 99,9% de los gérmenes. Chuck Norris puede matar al 100% de lo que quiera. Cuando Bruce Banner se enoja, se convierte en Hulk. Cuando Hulk se enoja, se convierte en Chuck Norris. Cuando Chuck Norris se enoje, corre. Chuck Norris contrajo coronavirus. Ahora el coronavirus está aislado. Se entiende todos los chistes como diciendo que lo más épico de la galaxia es Chuck Norris y siempre hay más. O sea, siempre van a un paso más. Si encontrás alguno de estos chistes es cualquier cosa, Chuck Norris el último. Es más, hay un sitio web llamado ChuckNorrisFacts.net donde no solo hay recopilaciones de chistes, sino que puedes mandar los tuyos propios y votar por cuáles son los mejores. Pero no todo son leyendas porque hay también historias muy interesantes alrededor de Chuck Norris. Le han sucedido cosas realmente interesantes como para decir, bueno, Chuck Norris no es un meme, es real. En un documental que hizo Ilinka Kalugareanu, que se titula Chuck Norris contra el comunismo, podemos ver una de esas historias que marca que el hombre estaba a la par del meme. En los años 80, en la rumania comunista, la televisión no era algo que gozara de muy buena salud. Por lo tanto, había un solo canal que emitía programas y películas que previamente eran aprobadas, y no solo aprobadas, sino que eran censuradas por el gobierno para emitir el mensaje que ellos pretendían. Eso, de alguna manera, generó un submundo de videos comunitarios y súper arriesgados, algo muy loco. Porque claramente era ilegal, donde se podían ver justamente aventuras de Chuck Norris, Stallone, Van Damme, etcétera, etcétera. Esos héroes locos que combatían a la ideología justamente que se le imponía a los rumanos. Eran como el demonio, entonces, obviamente, intentaban censurarlos. Pero además, lo interesante de estos personajes y estas películas es que mostraban un mundo mucho más libre. Un mundo donde no te decían cuánto podías comer este mes o dónde, cómo, cuándo podías viajar, etcétera, etcétera. Era un mundo donde andaban en Ford Mustang, tomaban cerveza cuando querían de la marca que querían y podían vacacionar en Miami. La propiedad privada era un bien enaltecido. Así es que a día de hoy, para muchísimos rumanos, una leyenda que les ayudó a abrir la cabeza y a cambiar la forma en la que vivían es justamente Chuck Norris. Muchos han tomado a Chuck Norris como ejemplo y los rumanos, que hoy tienen 40, 50 años, si les preguntás quién es su héroe, él es Chuck Norris. Porque les mostró que había otro mundo. Entre otros hitos de la carrera de Chuck Norris se encuentran algunos de los libros que ha lanzado como El secreto de la fuerza interior y El poder secreto interior, soluciones zen a problemas reales. Además, trabaja para organizaciones benéficas en las cuales ayuda a niños en problemas y a la vez ayuda a combatir drogas y violencia en las escuelas. Pero si querés saber cómo hizo Chuck Norris para ganarle incluso a la muerte, te voy a contar una historia del año 2017 donde vas a decir, el meme se quedó corto. El tipo venía caminando tranquilamente hacia su casa en el año 2017 después de haber ido a un evento. ¿Y qué pasó después de este evento de artes marciales al que el tipo había ido? Se le paró el corazón. Terrible. Decís, ¿se le para el corazón? Ambulancia. Llamar a la ambulancia. ¿Qué pasa cuando llega la ambulancia? Lo están tratando. Se le para el corazón por segunda vez. Segundo paro cardíaco. En resumidas cuentas, ¿qué pasó? Que dos paros cardíacos murieron al intentar llevarse a Chuck Norris porque el tipo sobrevivió a dos paros cardíacos consecutivos. Desde el año 2013 podríamos decir que el principal enemigo de Chuck Norris es algo llamado gadolinio. Y te preguntarás, ¿qué es el gadolinio? ¿Es un ser místico que vino a vencer por fin a Chuck Norris? No, ni siquiera es algo que está afectando directamente a él. El gadolinio es un químico habitual en los materiales de contrastes que se usan en las resonancias magnéticas. El cual, según Chuck Norris, es el responsable de la enfermedad que sufre su mujer, o sea, la actriz y modelo Gina O'Kelly. Es por eso que hace años anunció que se retiraba del cine. Su carrera quedaba congelada. En tanto y en cuanto, la salud de su pareja siguiera en mal estado por culpa de este elemento que, según él, la afecta por una negligencia médica. En palabras del mismo Chuck Norris, he abandonado mi carrera cinematográfica para dedicar mi vida entera a mantener viva a Gina. Eso es lo más importante, que ella continúe con nosotros y lo que le ha ocurrido no lo sufra nadie más. Es más, ¿tenés ganas de tener un saludo de Chuck Norris? Bueno, Chuck Norris se encuentra en el sitio web Cameo, si querés pegate una vuelta por ahí. Es muy interesante porque podés encontrar un montón de gente famosa que graba saludos, etcétera, etcétera, para que, por ejemplo, vos si tenés ganas de que Chuck Norris te diga alguna de estas frases épicas que hoy son memes, el tipo lo hace. Y es tan crack que ya se hizo parte del meme, el tipo aprovecha el meme. Por ejemplo, podés ver en este sitio que hay saludos donde, por ejemplo, dice ¿Alguna vez viste llorar a las cebollas? Bueno, Chuck Norris hace llorar a las cebollas. Lo que quiero saber, lo más importante del video. ¿Vos? ¿De dónde lo conoces a Chuck Norris? ¿Qué opinas de Chuck Norris? Y por sobre todo, ¿cuál es tu frase favorita o fact sobre Chuck Norris? Coméntamelo ahí abajo. Debatamos sobre Chuck Norris y por sobre todo, los invito a investigar un poco la historia de la mujer de Chuck Norris, que también es muy interesante y, de hecho, la lucha de Chuck Norris puede contar con tu ayuda. Así que investigate el tema porque quizás podés ayudar a luchar en contra del gadolinio. Lo más importante, no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, de suscribirte, tocar la campanita, seguirme en mis redes y, como siempre te digo, tenés otro video ahí. Chequealo, te prometo que te va a gustar. Juanito 6 por acá y nos vemos la próxima. Paz.